El ser se inunda de duda y dolor Como el agua inunda las calles al llover Conflore a él Y todo en sus manos yo de mí Mas yo sé que a veces fallo de entender Que él tiene el poder Cuando imposible suele parecer Él tiene el poder Y si su voluntad no es la que esperaba yo Confiada estoy que todo hecho habrá para mí Firme en su palabra estoy Él tiene todo el poder Preguntas me surgen al yo pensar Como permite el Señor Que sufra yo así Escuchara a él mi amor Estará Dios junto a mí Mas yo sé que a veces fallo de entender Que él tiene el poder Y cuando imposible suele parecer Él tiene el poder Él tiene el poder Y si su voluntad no es la que esperaba yo Confiada estoy que todo hecho habrá para mí Fierme en su palabra estoy Él tiene todo el poder 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 Él tiene el poder Él tiene todo el poder Él tiene el poder Él tiene todo 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 el poder Gracias.